¡Vamos! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Siete kills! ¡Cuatro! ¡Seis kills! ¡Hala, loco! ¡Haya, venga! ¡Hasta el caso! ¡Marchando, termino! ¡El enemigo descendiendo! ¡Corte la zona! ¡Hasta el sentido! ¡Hasta el sentido! ¡Hasta el sentido! ¡Hasta el sentido! ¡Pancha! ¡Aplausos! ¡Un enemigo descendiendo sobre la zona! ¡Con otro cuidado! ¡Espero no sé cómo este! ¡Un enemigo desciende sobre la zona! ¡Con otro cuidado! Buah, acabo de hacer una que...